Detrás de Berenice, que es la persona que vamos a entrevistar, Berenice Crudo, hay un camino recorrido, mucho, mucho camino recorrido. Yo leía un poco su historia, alguien que ha sido catequista, comunicadora, ministra de liturgia, pero sus credenciales de presentación por ahí no se terminan ahí, porque ella también tiene un don muy especial, que es el don de la música. Sintió este llamado a la canción y desde hace ya un tiempito ella compone canciones que reflejan no solo la experiencia que ha consolidado a lo largo de todos estos años, sino también hablan de una madurez cristiana increíble. Uno escucha la letra, yo no la conocía, la conocí esta semana por medio de Nacho y escucharla la verdad que es un placer. En su perfil de Twitter ella obviamente se define como locutora, porque también es locutora, es docente, y también algo que dice que es muy especial y que habla de su misión principal en la vida, que es cantarle a Dios. Y eso me encantó. Y le quería preguntar, por ahí como primera pregunta a Berenice, ¿cómo se le canta a Dios? ¿Cómo llegó a tener en su vida esa premisa fundamental, esa misión tan fija que es cantarle a Dios? Berenice, buenas tardes, Juan te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. No soy tan grande, parece que con todo lo que dijiste tengo 80 años, pero no. Me parece que sos contemporánea mía, no quiero preguntarte la edad. No, ni se te ocurra. Ni se te ocurra, ¿no? No se hace eso, no, cuando ya pasas los 30, listo, ya está. Pero tenés un camino hecho desde chica, ¿verdad? Por lo que estuve chusmeando un poquito. Sí, 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 eso es verdad. Me hicieron una nota hace poquito, capaz que pudiste leer esa. Y sí, en realidad una de las cosas que cuento y que a mí enseguida me catapultó, digamos, de alguna forma a la música, es que desde muy chica sentí ganas de rezar. Y tengo muy presente una vivencia de muy chiquita de estar en mi colegio, en mi colegio de monjas, de hermanas dominicas, donde nos hacía muy presente el rosario. Por eso también mi amor por María y por el rosario. En algún recreo, en vez de quedarme jugando con mis amiguitos, que la patada es genial, bueno, poder ir a la capilla y tenerme, tener ese ratito a solas con Jesús en la cruz, con María del Rosario, ahí. Entonces, me es como algo totalmente natural rezar, contarle a Dios. Obviamente que mi fe fue madurando, mi forma de orar también, por supuesto, ¿no? Pero siempre le agradezco a Dios esa gracia de inclinación natural de la necesidad de comunicarme con ellos. Así que... Y la parte musical... A ver, bueno, también, ¿no? Ya en el colegio primario, cantado en las misas, en general uno arranca un poco así. Este... Había actos escolares y, bueno, y cantaba. Y ya me emocionaba mucho lo que decía, el contenido de la letra. Yo siempre me fijaba mucho en eso. En qué era lo que estaba cantando. ¿Qué estoy diciendo? Y cuando no entendía, preguntaba, ¿no? El Osana, el Aleluya, algunas expresiones que... ¿Y esto qué es? ¿Qué estoy diciendo que repito tanto? Y, bueno, también fue algo como bastante natural. Empecé a hacer eso. Y lo hice toda la vida. Siempre hice este servicio musical. En iglesias, en parroquias. Estuve en un movimiento durante 20 años. Y ahí crecí mucho también en lo musical. Estuve a cargo de jornadas multitudinarias. También dando charlas. Pero, bueno, lo musical era como la gran pasión. Y esta posibilidad de poder transmitir a Dios a través de la música, ¿no? Que la otra persona escuche una letra, la pueda hacer suya. Le pueda dar su impronta. Le pueda poner el énfasis en esa estrofa, en ese estribillo donde más le toca. Y poder rezárselo a Dios, ¿no? Mi sueño, mi anhelo, mi motivación y mi pasión es esa. Poner letras o cantar incluso canciones de otros ya archiconocidas. Pero que son tan útiles a la hora de poder comunicarme con Dios y decirle qué me pasa, qué necesito, qué le agradezco, ¿no? Buenas tardes, Berenice. Ignacio Rao, te saludo. ¿Quién? Ignacio Rao. Ignacio, mucho gusto. Igualmente. Te quería preguntar, vos has estado tocando en teatros, has tocado en vivo. Sí. ¿Qué sentís cuando subís a un escenario? Guau. A ver. Una cosa es cuando uno se sube, se sube en el sentido de que tiene que estar un poquito más alto para que el resto lo pueda ver, nada más, ¿no? A algún escenario de algún colegio, de alguna parroquia. Y otra cosa es cuando uno se sube al escenario de un teatro. La única diferencia para mí es que tengo que estar un poco más pendiente de las luces, del musicalizador que quizás no conozco tanto, de que todo suene, todos los instrumentos estén sonando bien y qué sé yo. Cuando ya puedo despreocuparme de todo eso, que incluso tengo gente que entiendo que se ocupe de todo eso, así no estoy yo pendiente, después fluye lo que tiene que fluir. Digamos, ahí no me importa nada más si hay una nota que suena mal, si hay un instrumento que le pasó algo, una cuerda que se salió, lo que sea. En ese momento no me importa nada, lo único que me importa es ponerme en presencia de Dios yo primero y a partir de ahí ser canal de lo que Dios quiera hacer en ese momento conmigo y para los demás. No importa dónde esté, no importa si estoy en una reunión con 20 o 15 chicos dando una charla o estoy en un teatro frente a 300, 400, 500 personas. La esencia siempre es la misma, la motivación y el objetivo no lo modifico. Bien, vi en tu página de Facebook una foto en la cual invitabas a participar de tu tour en Cien de Misero, ¿verdad? Ah, sí, sí. Contanos de qué se trata. Mirá, si bien yo hace mucho que estoy con esto, recién lancé mi primer video profesional el año pasado, cuando me animé, cuando tuve la oportunidad, cuando Dios me abrió ahí una puertita de tiempo y de posibilidad, dije, bueno, es el momento, hay que hacerlo. Así que recién ahora estoy empezando como a armar este tour, porque me han convocado, tuve la verdad que, no sé, estas cosas de Dios, ¿no? Porque uno se anima y no sabe después hasta dónde llega, pero me están llamando de muchos lugares y de muchos países para poder ir y cantar, en parroquias, en comunidades, en colegios también. Bien, entonces estoy tratando de armar un tour, de no irme, digamos, qué sé yo, a Francia, después ir a Guatemala y después volver a Colombia y después a California, porque es un poco loco. Entonces, bueno, frente a las fechas que me van preguntando si las tengo disponibles, bueno, armar una minigira, así que por ahora Ecuador, Honduras, Costa Rica, Panamá, toda esa zona más de Centroamérica, es casi seguro que la recorra este año. Y después estamos viendo si podemos extender un poquito más. Tengo alguna invitación de Los Ángeles también, que me encantaría poder ir. Guau, estás creciendo, ¿eh? Te estás haciendo muy famosa. Sí, en un par de meses todo lo que me hubiera encantado hacer, desde muy chiquita lo estoy haciendo ahora. O sea, la verdad, casi que me asombro con ustedes, ¿eh? Porque para mí también es de mucha sorpresa. Pero me preguntabas hace un par de meses, cuando yo sacaba el primer video, cuando estaba grabando el CD o cuando terminaba de diseñar toda la portada junto con el diseñador que lo hizo, y decía, bueno, ¿qué sé yo esto? ¿A dónde me llevará? ¿En qué quedará? Pero yo tengo la certeza en el corazón absoluta de que esto es algo querido por Dios. Y además cada vez que pienso en esto, doy un paso hacia adelante en este camino, en este sentido, me vibra el corazón, siento que me late más fuerte, siento que esto es, ¿no? La certeza de que sí, es por acá. O sea, y si bien no sabía a dónde iba a llegar y todavía no lo sé, siento que cada paso que doy tengo una respuesta tan generosa de Dios, ¿no? Porque las invitaciones de otros lugares a que uno vaya y cante y proclame la palabra de Dios, y de charlas, y le guste tu música, o cómo cantás, o tu cara, qué sé yo, la verdad que es gratuito, ¿no? Es un mimo de Dios, y que también me invita a seguir confiando y avanzar. Vos sabés que cuando vos estás hablando de este despegue que estás haciendo, esta gira, yo estaba pensando un poquito en el género música cristiana. Sí, perdón, por supuesto, además voy a hacer algunas cosas en Argentina, ¿no? Porque todo es muy lindo con viajar, ir afuera y qué sé yo. Claro, y para tus fans de acá de Buenos Aires, ¿qué vas a hacer? ¿Tenés que armar algo? Sí, sí, tengo algunas parroquias también en el año que me han pedido para sus fiestas patronales, también poder cerrar la fiesta con algún show. Pero sí, Argentina es a nivel mercado, si uno lo quiere ver así, es un poco más difícil. México, Perú, Guatemala, hay muchos lugares, República Dominicana, ni hablar, bueno, hay muchos países que tienen una religión tan a flor de piel, la viven cotidianamente, ¿no? No es una fiesta cada tanto que uno recuerda, sino que es algo permanente, es algo de la vida, y la verdad que hacen incluso, llenan mega estadios, que solo acá se nos ocurriría que podrían hacerlo artistas internacionales, pop, ¿viste? No, de hecho, iba a hacerte esa pregunta, me tenís puntualmente por eso, porque vos estás creciendo en este mundo de lo que es el género de música cristiana, y uno, si se zambulla en ese mundo de la música cristiana, ve que ha crecido exponencialmente el número de cantantes evangélicos, un montón, podemos nombrar a dos grandes, que es Jesús Adena Romero, por ejemplo, y Marcos Huit. Totalmente, sí. Y empezaron a crecer también algunos que otros, por ahí con una merma, o por ahí más lentamente, los cantantes católicos, puedo hoy nombrarte Atenas, por ahí Eduardo Meana, como referentes. Entonces, ¿vos percibís que está creciendo este género de música cristiana en el mundo? ¿Y por qué Argentina es este mercado tan difícil, como vos decís? Porque iba puntualmente a eso, uno ve que en las giras, Argentina puntualmente no está muy incluida en este músico, en esta ronda de música cristiana, en estas giras. Coincido totalmente, absolutamente coincido con lo que decís. Sí, en los últimos dos o tres años han empezado a venir algunos artistas y grupos también evangélicos. Han tomado Argentina y algunas provincias en particular como plaza, pero no solamente veo que hacen encuentros musicales, sino que también hacen otro tipo de evangelización, ¿no? Tienen encuentros, tienen salas de información, sí, que me parece genial, me parece buenísimo. Y hay mucha gente que responde. Ellos vienen acá y realmente los estadios que contratan los llenan, por lo que se ve. Yo misma he ido, porque me interesa su sensibilidad y porque me encanta su música, he ido a ver a Jesús Adrián Romero. Sí, yo también he ido. Sí, sí, porque es una experiencia única. Es una experiencia única. Yo fui al Malvinas y la última vez al Ópera. El Ópera, ¿no? Estaba en el Lunapar, perdón. El Lunapar. Yo fui, creo que al Malvinas. Al Malvinas. A verlo ahí. Una experiencia hermosa. Era la primera vez que iba a ver a un cantante cristiano. Es más, recuerdo, en ese momento estaba todavía decidiendo y discerniendo con mi vida a ver qué hacía. Y Jesús Adrián Romero, una de las cosas que decía era que si a alguno le interesaba, también evangelizar a través de la música, aparte de que no lo dude si realmente tiene el llamado, que invierta en esto. Que invierta tiempo, plata, estudio. La verdad que me quedó muy grabado y, bueno, después sobre todo vi la inversión, sobre todo de plata, que había que hacer. Pero es verdad, si uno quiere y pretende vivir de esto, bueno, la vida tiene que girar un poquito también en torno a esto, ¿no? Sin dejar, obviamente, otras cosas que son importantes. Pero es así. Y la verdad que esas palabras, en ese momento, me fueron, yo creo que Dios también se valió en ese momento de él para hablarme, ¿no? Y decir, bueno, sí, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien y hay que hacerlo como Dios se merece, ¿no? Invirtiendo todo el tiempo que le puedo ofrecer, toda la plata que también pueda ofrecerle y lo mejor que pueda dar yo. Así que eso es lo que traté de plasmar en el disco. Pero, ¿y por qué? Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué es tan difícil Argentina? La verdad que, no sé, me parece que nos falta un poco, a ver, de catequesis. Me parece que nos falta un poco de poder conocer un poco más quién es este Dios, ¿no? Lo que sí tenemos nosotros, y que me parece algo maravilloso, es este amor y este fervor por un montón de santos, de advocaciones marianas en Argentina. Pero son, a veces son momentos, ¿no? O son solo lugares muy puntuales. Y la Argentina es enorme. Y para mí, yo muchas veces hablo con mi esposo, mi esposo es teólogo, se está por recibir de licenciado de educación también. Me acompaña un montón, nos acompañamos mutuamente en nuestros proyectos. Y lo hablo mucho con él y digo, bueno, a mí me encantaría, ¿no? Sí, me llaman de México y me sumo y hago, y acompaño a todos aquellos que hacen esos mega eventos y los se ve cantando frente a multitudes. Es genial. Pero yo logro eso. Pero después vengo acá a Argentina, vuelvo. Y no, no sé, y no logramos entre los cantantes que estemos acá reunir y hacer un concierto así de maravilloso, de adoración, de encuentro con Dios. Y qué sé yo, me siento medio incompleta, ¿no? Así que también tengo como objetivo poder desarrollar esto acá, ¿no? Y ver qué es lo que hace falta para que más gente conozca a Dios y viva la fe cotidianamente. Me quedaba un poco con esto que decías de lo que te hubiera gustado hacer de chica, lo estás a punto de hacer dentro de poco. ¿Cuáles eran tus aspiraciones en la infancia? Quería hacer muchas cosas, depende del momento de la vida que me preguntaba, pero cantar, rezar y ser locutora era algo que yo tenía como claro que iba a hacer toda la vida. No sabía bien ni cómo ni dónde, de hecho, como locutora he hecho diferentes cosas también y qué sé yo. Iba viendo más o menos qué caminos iba abriendo. Siempre fui a discernir mucho de, bueno, y ahora cómo, y ahora por dónde, de buscar, de preguntarle a Dios, de no hacer lo que uno supuestamente ve o cree que tiene que ser la carrera, ¿no? Y lo sigo haciendo. No me quiero soltar de la mano de Dios ni de lo que Dios me va mostrando a medida que voy caminando porque me parece que así es como tengo que andar por la vida. Pero sí, quería hacer eso, quería cantar, quería emocionar al otro, de chicas qué sé yo, cantaba tango también, ¿no? Pero bueno, pero siempre era una persona con tanta fe que no me resulta raro ahora estar haciendo lo que estoy haciendo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, un placer. Berenice, es un placer conocerte y obviamente ahora te vamos a seguir. Quien quiera seguir a Berenice lo puede hacer en YouTube, ponen Berenice Crudo y aparecen todas las canciones que ella obviamente ha subido al canal. Y también te pueden seguir por Facebook, ¿verdad? También estás ahí, yo te vi. Estoy en Facebook, sí, también Berenice Crudo, en Twitter y estoy en Instagram que es Berenice-Cantante. Bueno, y espero que prontamente podamos ver tu show, o seguramente esperemos que podamos ir a verte. Lo voy a mantener al tanto, por supuesto, les voy a pasar alguna info para que puedan difundir. Y bueno, ahora justo estoy promocionando un tema que no sé si lo pudieron escuchar, que es Me Amó y se entregó por mí. Sí, lo hemos escuchado. Es más, me hizo acordar mucho al tema de un, o sea, no la canción, pero justo el título me hizo acordar al tema de un sacerdote que vos seguro conocés. Ahora oí sacerdote Kike Carriquiri, que escribió La Vida Es Cristo. Ah, sí. Viste que una parte de la canción decía eso y me hizo acordar mucho a esa canción también. Claro, porque es parte de la cita de Galatas 220. Exactamente, hermosas, tienen los dos la misma raíz. Hermosa canción, te felicito. Bueno, chicos, un placer hablar con ustedes, a disposición cuando gusten. Y bueno, nos encontraremos en otro momento. Que Dios los bendiga mucho. Igualmente a vos, Berenice, hasta siempre. Adiós, gracias. Pasaba Berenice Crudo, esta cantante católica, hablándonos un poquito sobre su profesión, sobre la música.